Los dos siempre nos hablábamos un poco a cada uno y enseguida la mirada buscábamos de aprobación en el otro sobre lo que habíamos dicho, es natural después de 36, casi 36 años de militar juntos, es también algo inigualable. Por eso tal vez me cueste un poco más de tiempo ir al teatro argentino, seguramente vamos a poder volver, pero por ahora busquemos otro lugar con menos carga emotiva y menos carga emocional porque además ese lugar va a ser de él. Así que quiero agradecerles profundamente a todos los argentinos, a todos aquellos argentinos que me ven y me dicen fuerza. Yo lo veo no solamente como un mensaje de solidaridad o de consuelo, que lo es sin lugar a dudas, sino también un fuerza en el que te transmiten, no aflojes, seguí adelante, acá estamos con vos. Yo lo siento de esa manera. Lo sentí otro día, por ejemplo, cuando los padres del helicópterista, teniente primero del ejército, cuyo nombre le impusimos al helipuerto presidencial, vos fijate, dos personas mayores que perdieron a su hijo, que desapareció su hijo también en acción, en guerra, y los dos muy mayores se acercaron sobre todo al papá con lágrimas en los ojos y me dijo fuerza presidenta, la verdad que me impactó, si él, si él con esos años, tal vez es la sabiduría de la experiencia de los años y el dolor también, el dolor enseña, pocas cosas enseñan y te tornan más humilde que el dolor, se los puedo asegurar. Y si ese hombre me pudo decir eso, ¿cómo yo voy a aflojar y no seguir adelante? Por eso, como siempre, como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento nacional, seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol, un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores que como yo, tomamos la aposta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.